¡Suscríbete! Ya, ya, así mero chiquita Ja, 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 ja Tri-Ki-Tri, 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 dame candy Tri-Ki-Tri, 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 no dese mami This or that, this or that, this or that, dame cumbia This or that, this or that, this or that, de California Si o no, si o no, si o no, nalga de fuera Si o no, si o no, si o no, lo que tú quieras De Cali, de Cali, de Cali, vienen los muertos De Cali, de Cali, de Cali, suban del pueblo Eso, I see you, homeboy, sacudir la tierra Ja, 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 come on Epa, un cumbión de muertos, rico o pobre No importa, home, the dance, muévelo, mami, calacas on the loose Step to it, homie, despacito like a crew Si te gusta la cumbia, you hit the right spot Pero no importa, we bumpin' in the black Este ritmo, de las calles pa' las calles Callen el hocico pa' bailar, chile su madre Cumbia de muertos, nos vale madre Nalga de fuera, no importa, comadre Véngase, sentíle el ritmo de Cali, de California Homie, puro party Me escale la mano pa' abajo, chiquita Es un crimen, estar ahí solita Dame la mano y un pasito pa' lao El otro pa' atrás y de nuevo pa' lao Ja, 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 ja Feelin' la raza Ja, 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 ae Cumbia Bien muerta Ja, 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 ja Tri, kitri, ja, tri, kitri, ja, tri, kitri, ja Dame candy Tri, kitri, ja, tri, kitri, ja, tri, kitri, ja No de ese mami This or that, ja, ja, this or that, ja, ja, ja Dame cumbia This or that, this or that, this or that, de California Sí o no, sí o no, sí o no, nalga de fuera Sí o no, sí o no, sí o no, lo que tú quieras De Cali, de Cali, de Cali, vienen los muertos De Cali, de Cali, de Cali, suban del pueblo Revolución Music